Yo empiezo, ¿tú cierra? Sí. Vini. Bien, Vini. Paso. No puedes decir nada. No lo vayas a dar. Voy con Fede, no sé. A mí me cortaron el partido antes, en casa. Bienvenidos a otro capítulo de ¿Cuánto sabes de? La primera. ¿Cuántas ediciones de Champions League ha jugado el Real Madrid? 44, 54, 51. ¿Cuál es Vini? 51. Claro. También, también. 51. ¿Los dos habéis acertado muy bien? Muy bien, Vini. ¿Qué pasa? Muy fácil. Estoy bien. ¿Cuántas veces hemos jugado contra el Atalanta en nuestra historia? ¿2, 4 o nunca? Creo que nunca. Supongo que nunca. ¿No? ¿Los dos habéis acertado? Claro. Estamos muy bien. Bien, Vini. Estamos muy bien. Vamos a venir más seguida esta. ¿Contra quién ganó el Real Madrid la final de la novena? Valencia, Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen? Vini. Bayer. Sí, sí, sí. Bayer Leverkusen. ¿Correcto? Sabéis mucho, ¿eh? Para ti se sube esta. ¿Cuál era el marcador tras la volea de Zizú en la novena? 0-1, 1-2 o 2-3? 0-1. 1-2. 1-2. Sí. A mí me cortaron el partido antes, en casa. ¿Quién le dio el pase a Zidane en ese partido? Roberto Carlos, Figo o Solari? Solari. Roberto. Sí. Roberto Carlos. Sí. ¿Recordáis contra qué equipo debutasteis en Champions League? ¿Yo? Sí. Vitoria Piusen. ¿Cómo quedasteis? ¿Lo sabes? 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. Sí. Yo no me acuerdo. Creo que Vitoria Piusen también. Pero aquí no. Yo era aquí. Sí, aquí. Y ganamos 2-1. 2-1. 2-1. Muy bien. ¿Contra quién metió Vini su primer gol en Champions? Esta va para CD. Galatasaray, Victoria o Brujas. Pa. No puedes decir nada. No, Galatasaray no. Brujas metió, pero no sé si es el primero. Sí, el primero. Brujas. Está bien, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos goles lleva Karim Benzema en la Champions con el Real Madrid? 42-57-59. Siempre el del medio. Yo no sé. Entre 57 y 9. 57. Sí, sí. Los dos habéis acertado. El Real Madrid ha ganado las tres finales en las que ha llegado a la prórroga. Las dos contra el Atlético y contra quién más. La tercera contra el Milan. La séptima contra la Juventus. O la octava contra el Valencia. Yo o Milán. Voy con Fede. No sé. Ereis muy pequeñitos. Era en 1958. Contra el Milan. Pequeñito. No estaba ni pensando en mí. Ni mi padre. Ni mi padre. ¿Qué jugador del Real Madrid ha participado en más partidos de Champions? Roberto Carlos, Raúl o Iker Casillas. Iker. 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 Iker los dos. Sí. Punto para los dos. Iker Casillas. Vamos. Iker Casillas. ¿Quién fue el jugador más joven en debutar en Champions con el Real Madrid? Raúl, Vinicius o Iker? Raúl. No lo vas a tratar. Raúl, Raúl. Iker Casillas. Iker Casillas. Vini. Que Raúl juega desde aquí febrero. Raúl. La última. ¿Recuerdas alguna final en la que no jugásemos de blanco? Sí. Contra... Contra la Juve. Que metió gol el Cácer. Un golazo. ¿De qué color? De morado. Y hay otra. Otra Champions que se jugó de otro color. De negro. Contra el Valencia. En París. Importante que se ganó. Sí. Sí. Se inscreve a nuestro canal. Y espero que haya gustado de Feder y Ju aceptando todas las respuestas. ¡Ah, no es jove!